Hola amigos de Vagamundos, lo que estáis viendo es una de las iniciativas de Fitur, concretamente de Colombia. Se llama Vitrinismo y consta meter a personajes vivos. En este caso es un actor del Festival de Teatro de Bogotá, uno de los más importantes del mundo. Aquí podéis ver una auténtica buceadora en funcionamiento. Las fantásticas y maravillosas zonas de buceo de Colombia, del Caribe, un personaje del Carnaval de Barranquilla, con una buena trompa encima. Y aquí pues una preciosa juglar con su vestido delicado, maravilloso.